Hoy fui muy directo, así que solo pregunté y guardé silencio para escuchar una respuesta. Yo interior, yo superior. Quisiera que hoy me hablara de las personas que no creen en Dios. Está bien, hay mucho tiempo, pero no creer en ti sería como negarte. Aquí se ha enseñado que eso es malísimo. Sería como darte la espalda y se nos enseña que Dios se enoja por esto. Dios no se enoja. No puedes sufrir daño por hacerle algo así. Sí, está bien si no crees ahora, seguramente lo harás después. Es suficiente con que Dios crea en ti y siempre lo hace. Entonces no es malo no creer. Has observado que la mayoría de las personas que no creen en Dios, antes lo hicieron y dejaron de creer. La mayoría por una decepción o enojo hacia mí. Esto es porque cada uno de ellos llevan su propia batalla interna. Difícil. Tienen que resolver el acertijo. Llevará algún tiempo, pero al final todos los caminos conducen a mí. Déjame decirte que muchos de aquellos que no creen en mí están más cerca de mí, incluso más que muchos que sí creen. Ya que su concepto de Dios es erróneo. A veces para poder llenar un vaso de agua limpia, primero tienes que vaciar el agua sucia. Ahí hay un punto de vacío donde el vaso no contiene nada y luego se llena de agua cristalina, lista para beber. Muchas de estas personas que no creen se encuentran en este punto de vacío. ¿Lo ves? Están cerca de mí. Entonces tú eres el agua en este ejemplo. ¡Guau! Me ha gustado mucho tu respuesta. No juzgues este camino ni ningún otro. Solo observa y mantente sereno. Esto despertará en ti la capacidad de ver más allá de la superficie y te volverá sabio. Escucha estas palabras que son muy importantes para el desarrollo de tu sed. Gracias. 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 Gracias por ver el video.